Estamos aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de PBL Cargo, tu carga segura, porque es la compañía que de verdad te recomiendo, yo la utilizo, obviamente, y por eso te puedo decir que en efecto es que en Tesseria que hace llegar tu encomienda. Todo el esfuerzo que tienes para comprar tus cositas que lo puedes hacer con ellos a través de la red y ni siquiera tienes que estar aquí en los Estados Unidos porque la puedes enviar a nuestros warehouses en Orlando, en Miami y por supuesto en Atlanta y allí nosotros empaquetamos y lo hacemos llegar. También podemos recogerla si nos llamas, te vamos a aclarar todos los puntos, te vamos a decir qué te conviene para que te ahorres un dinericho. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y el teléfono es el 786-678-5544. Recuerda, PBL Cargo, tu carga segura. Y venga, Chepacá, porque ya estamos conectados con nuestra coach espiritual Amar Zahara, en vivo y directo desde Venezuela. Buenos días, Amar Zahara. Buenos días. Buenos días, mi angelita Gabriela. Iniciando, tenemos la luna en Leo, recuerde, córtase las puntitas un poquitico para que el pelo les abunde. Y bueno, dinero como arroz para que el dinero les abunde. Mira, te morirás de la risa. Esta mañana, esta mañana mi hija me dijo, mami, córtame las puntitas. Y yo le dije a Amar Zahara, dijo que este es el momento. Mira, mi corazón, tenemos que hablar de otras cosas que también comentaste y la gente está al pendiente. Una de ellas es el estado delicado de salud del Papa Francisco, quien en otra oportunidad ya había tenido un encuentro con médicos años anteriores, donde le extirparon un pedazo del colon. Pero ahora se está hablando de algo en las vidas respiratorias. ¿Qué va a pasar? Porque recuerdo que dijiste que esta sería la última Semana Santa que viviríamos tal y como la conocemos. Mi vida, estamos ayer, desde ayer estamos con un aspecto astrológico que es Marte haciendo, Marte está en cáncer, haciendo trígono a Saturno que está en acuario. Eso es como ponerle orden a la vida espiritual, ponerle orden a las religiones, desestructurar religiones muy fuertes para hacer un cambio y una transformación. El Papa está estenuado, cansado, sabe muchas cosas, quiere irse o quieren sacarlo también. Entonces, de aquí en adelante vamos a ver muchas cosas impactantes con el Papa Francisco. Así como ruedan la cabeza de un montón de líderes, de presidentes y de gente de poder, podríamos estar viendo un Papa Francisco que se debilita de salud y podría salir hasta del cargo. Es un cierre de ciclo para el tema de la Semana Santa, la religión católica. Vienen muchas transformaciones, abran su mente porque mucha gente se va a desestabilizar. Recuerden siempre que la religión más bella y más grande y lo que Dios quiere es el amor y la unión. Así que no se angustie que no es que es el fin del mundo, sino que es el fin de nuestras religiones más fuertes como las conocemos. Ay, Dios mío, bueno, estaremos al pendiente porque pues para nadie es un secreto que la iglesia en este momento está viviendo como institución una etapa complicada. Mi querida Marzahara, también una de las cosas que nos habías dicho mucho es acerca de los problemas con el agua. Y aquí precisamente en los Estados Unidos comenzamos pronto ya la temporada de huracanes, pero también tenemos el problema de la contaminación de las aguas a raíz de todo el problema y el descarrilamiento del tren que vivimos hace poco. ¿Qué va a pasar? Es cierto que vienen enfermedades incluso que podrían afectarnos al estómago. Mi corazón, cuídense el agua que consumen. Agua, escasez, mire el agua va a ser más cara que el oro, escasez de agua, compren agua, tengan en reserva, no consuman cualquier agua. Veo niños enfermos del estómago, personas enfermas de los ojos, vienen enfermedades, el veneno vendrá por el agua. Cuidado el agua que está consumiendo. Mira, hay que bendecir el agua antes de consumirla, hay que cuidar que esté en buenas condiciones porque situaciones con el agua muy fuerte. Y eso que me estaba, estoy pendiente, que tengo en oración al Estado de la Florida porque vi el tema, la noticia de las lluvias. Cuidado porque vienen tormentas, tormentas eléctricas, lluvias, huracanes de repente, un tifón de repente. Así que tenemos que cuidarnos porque eventos con el agua se van a ver muy exacerbados. Y con este trino de Marte en cáncer, agua, en Saturno, en Pisces, agua, cuidado. Ay, Dios mío, agua por todos lados. ¿Y cómo ves a Venezuela entonces? ¿Qué puede pasarle a Venezuela? Aguas, aguas, aguas en Venezuela porque ahora es que, así dicen en México, aguas. Porque lo que viene, y además, lo que viene, mire, en el llano aquí dicen, compre alpargata porque lo que viene es joropo para Venezuela. Así que muchos encargos importantes, encargos de poder, Plutón entrando a Acuario, nos ha mostrado un poquitico de lo que viene para Venezuela. La revolución se revoluciona, se transforma, cambia, mucha cara va a cambiar. Bueno, eso lo estamos viendo con esta debacle ahora en Venezuela, donde ya lo sabes, la gente está pendiente de cuánta cabeza más va a caer y cuánta olla podrida más se destapa, porque definitivamente esto es algo mucho más allá de lo que la gente podría imaginar. Y cuéntame qué va a pasar también a nivel del espacio aéreo, porque decías que podían caerse aviones. Importante poner atención en todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, con el tema planetario, con el tema energético. Pero si puede sobrar un avión, Dios los cuida y los proteja. De verdad que cada vez que se monte un avión, invoque a San Rafael Arcángel, que acompaña a las personas con los viajes. Podría crecerse un avión, podría ser en los Estados Unidos, podría ser en México, podría ser también en el continente asiático. Bien pendientes porque vienen temas con los aviones, con la electricidad, cortocircuitos, Gaby, incendios importantes. Así que tenemos que tener cuidado porque este movimiento de urano va a darnos bien duro. Estamos en momentos fuertes, es una semana delicada. Lo has comentado, lo repites, me llama la atención, lo tenemos pendiente. ¿Qué va a pasar con Turquía? Me decías que podría incluso haber otro movimiento telúrico. Turquía puede sentir otra vez un fuerte sismo. Hay que, mire, Turquía, Tíber, todo lo que es Vietnam, todo lo que es Japón, Brasil, señores, ojo, Perú, Ecuador. Son sitios de, mire, de cuidado, viene un movimiento telúrico fuerte. Van a ver como una cadena de movimientos telúricos en el mundo y hay que cuidarse esta Semana Santa. Hay que cuidarse en abril, pero cuando está cerrando marzo podríamos ver temas con movimientos telúricos importantes. Inclusive yo no descarto a Venezuela y dije, cuidado, cuidado Anzuátegui, cuidado también, cuidado Macay, Aragua, Miranda, Caracas, pendiente, porque la cosa se está moviendo y se está moviendo fuerte. Dios bendiga a nuestros hermanos en Brasil y Dios bendiga a nuestros hermanos en Perú, porque entre la violencia, las inundaciones, Plutón está arrasando con todo. Esto es Plutón, señores, en Acuario. Ay, querida Marzahara, no te me vayas porque queremos hablar muchísimas cosas más contigo y usted que nos está viendo, dele click a toda la buena información y el contenido de EBTV. Gracias.